Yo te quiero mucho Yo te quiero de verdad Sabes que muy pronto te llevaré a cantar Ya te quiero mucho, te quiero de verdad Sabes que muy pronto te llevaré a cantar Ahora que me acuerdo me pongo yo a llorar Recuerdo la tarde en que te llevé a pasear Ahora que me acuerdo me pongo yo a llorar Recuerdo la tarde en que te llevé a pasear Ay, ay, ay Corazón Ay Silvia de mi vida, Silvia de mi amor Yo te quiero mucho, te llevé a mi corazón Silvia de mi vida, Silvia de mi amor Yo te quiero mucho, te llevé a mi corazón Yo te quiero mucho, te quiero de verdad Sabes que muy pronto te llevaré a cantar Ahora que me acuerdo me pongo yo a llorar Recuerdo la tarde en que te llevé a pasear Ahora que me acuerdo me pongo yo a llorar Recuerdo la tarde en que te llevé a pasear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!